cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola qué tal seguimos con mi nota del rey alí en esta oportunidad desde los estudios de rey alí punto com donde le estoy programando hoy los clásicos a bienes fuere de clásicos y seguimos voy a entregarle la última nota lograda con bayana jaimes en la semana anterior en el recibimiento del triple disco de platino y presenta las preguntas una por ejemplo qué enseñanza le dejó el gran martín elías a bayana jaimes aquí está su respuesta en mi nota de bayern en mi vida pues martín aparte de paula me enseñó muchísimas cosas verdad entre esas me enseñó que no siempre debe hacer las cosas sin esperar nada acá martín era una persona muy noble excelente hijo padre sobrino nieto era una persona pues que tenía un corazón grandísimo verdad y nunca esperó nada a cambio de nadie jamás él simplemente lo hacía porque le nacía porque ese era su ser ese era martín elías él era así él no esperaba nada de nadie nada estas son las notas del rey alí